Ok, ya Siguen pasando los meses No se borran los recuerdos Ni te sales de mi mente Y no sé cómo sentirme bien Si es de otra navidad en la que me toca estar sin ti Extraño esos momentos en los que yo si era feliz Y mis noches no son tan buenas Desde que tú no estás aquí Ya no tengo noche buena Y ya me cansé de intentarlo De que me sirve Y que portarme bien Si ya tú no eres mi regalo Y los momentos felices Se volvieron cortos Se alegaron los malos Ya no hay momentos felices Mala mía, bechita, fui malo Otra navidad sin ti, mami, como secreto Una noche más que no puedo dormir cuando me acuesto No te cabe otra llamada, otro mensaje te estoy Y si tú no estás, dime con quién voy a meter al bolito, amor bonito El mundo de nosotros está como por la cuilito Frío en este hielo y tu calor lo necesito Si te escribo otra vez, no me dejes visto Que contigo yo vuelvo bajito Me pongo mal cuando te veo en el tito Cuando tú subes esos videíto No sabes que de ti soy un adicto Y ya me cansé de intentarlo De que sirve portarse bien si ya no tengo esa persona que era mi regalo Y los momentos felices Resultaron cortos y se alargaron los malos Y los momentos felices Resultaron cortos y se alargaron los malos Y aunque la habitación te llena Me siento vacío Nota su calor Y me mata el frío Otro cañonazo Que no estoy contigo Y con tus ojos se fue eso Que me hacía sentir vivo No estoy feliz No se siente igual Le ves que tú no estás aquí Pasando el rato al ladito mío Sigo perdido Este diciembre no es pa' tanto Si tú no vas a estar conmigo Yo sigo aquí a fecha vía Pa' mí siempre fuiste mi prioridad No había manera que esto terminara Y menos con el cariño que yo te daba Porque yo sigo aquí a fecha vía Pa' mí siempre fuiste mi prioridad No había manera que esto terminara Y menos con el cariño que yo te daba De que me sombre Hay que portarme bien Si ya tú no eres mejor Y los momentos felices Resultaron por tú Y se alargaron los malos Ya no hay momentos felices Malami a ver si yo fui malo Oh me arriba No, oh me nerga Yo sigo aquí a ti Maridis